En 3, 2, 1, tiempo Que pasa puta que estoy fluyendo Lo agarro que en la base que lo estoy destruyendo Me está detrayendo, yo estoy yendo Mira como me busco en la base que lo estoy destruyendo Que necesito la internacional pa' que me sigan queriendo Vos necesitas esta compi pa' poder seguir creciendo En serio, yo con los g-n-n-n Ya generé por demás y te voy a matar Y mostrar todo en el compás que viene Viene, viene, vienen de afuera Esto es una pequeña muestrita de lo que le espera Gato, gato Me toca contra wall menor, yo soy el improvisador El que te come como la pasta con el tenedor Yo siempre suelto en este estilo hardcore Tú no sabes fluir así, inténtalo por favor No sé fluir así pero no que agua sea Viene solamente para rapear que no tiene ni idea Dime si como se lo hace, como se crea Así es como se hace niño, así se rapea Así se rapea, letra siempre los golpea En 3, 2, 1, tiempo Ah bueno, porque se retira del juego Porque estos pelotudos le tienen los huevos llenos A ver, vamos de nuevo ¿Por qué no decís que te retirás? Porque te duele tener que saber ser menos Tonto, sos un tanado Vos sabés que conmigo estás más que refugiado Que no le pego el viejo casi retirado De qué sirve golpear a alguien que ya está lastimado Ya, 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 ya Vengo con el sienta que tranquilo nuestro culo Baby, mira como mato te empulo Viene que hacerse que el macho Pero lo opino y la verdad que yo lo dudo ¿Para qué hablar de la sexualidad del boludo? Si sea gay o no, siempre le rompen el culo Si te preocupas es lo mismo Ataco y te atraco Gato, prepara este sismo Entre tu nivel y el mío Hay un gran abismo Vos pensás que no Ellos no piensan lo mismo ¡Aa, a, a! ¿Qué es el Gato Crowley? Hijo de puta lo hago Le gano todo el level Le gano like jugando Subiendo todo el level En el winning eleven Vos negro no te cebe No podés a ganarnos No te dan huevo negue Hago todo lo que quiero sobre el beat ¿Qué carajo que vamos a venir? Vos a hablar todo en beat Si después de todo negro No sabes ni cuál fluir Yo hago lo que quiero negro Estoy volando encima el beat Y este no lo hace Tengo los compases Le gano este Venga solo con dos frases Negro que vos pases Te saqué un peaje Te comiste el viaje Con este flow que traje ¡Aaah! ¡Aaah! Uno ¡Trueno! ¡Vamos arriba! ¡Yet, yet, yet, yet! ¡Yet, yet, 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 yet! ¡Yet, yet, 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 yet! Llega la king Saben que lo invoca Allá todos los sensis En el ring lo disloca Está muy bueno Que te llames trueno Pero no hay trueno Si Zeus no los invoca Invoca Se es un idiota No sientes de lo que dice Por la boca Como te lo dejo Está muy lejos Deja de rapear Como un pendejo ¡Aaah! Como un pendejo No se extraño ¡Cuidado! Regalo me dice este maricón Cuando yo llego Sabes que tengo la razón Era pa' raperos Esta competición Para la próxima batalla De reggaetón Batalla de reggaetón De reggaetón En la improvisación Tú estás lejos de la baila Hacemos el reggaetón ¿Qué es la vaina? Nosotros lo hacemos Y los costarricenses bailan ¡Aaah! La bailan hermano que pierdo Este hijo de puta No me ganará tranca Represento morir La celeste y blanca Clan, clan Ya no serán las campanas Tranca Pin, pin Empezá a tocar el arpa ¡Aaah! Empezá a tocar el arpa Solo sos un garganta Mira rimas Pero no sos tantas ¡Ay! Las campanas no te salvan ¡Ay! Ya te rompí toda Y ahora te arranco La de la garganta ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La de la garganta! ¡Aaah! Sos un intruso Te gano que encima incluso Lo uso De guir como un buzo Buceando gando Buscando los recursos Retomo el impulso Cambio el cursor Cuando la frase yo te la expulso Vos tenés los demonios internos Yo los taco pa' fuera Cada vez que expulso ¡Aaah! Esta mierda sobre el beat Negro yo no quiero tampoco Que hacer un hit Solamente te digo lo que quiero decir No me mires con cara De que no sabe sobre mí Dice que me pinta la cara Que es un GD No puede conmigo Dice que yo soy un nene Gennibrando por demás Rimajes en el ADGN Haciendo que esta mierda sobre el beat Cosa que él no puede Le duele que rapee Salir un edificio El edificio Se encuentra en construcción Pero yo ya soy arquitecto En esto de la improvisación Así que dime Cómo te hago, my bro Mira cómo vengo rapeando Al estilo del hip hop Doy un paso, luego otro Ya la gente lo entendió Es que mató a Pepe Grillo Con el paso del robot ¡Aaah! Soy el de Pum Cuando yo rapeo Soy el que lo electrocuta Fuma un toque Y le da la pálida Que me da la salida Pero mira que yo tengo la rima más práctica Pero bueno, ¿qué te pasa? Yo soy Duki, claro Pero en los tiempos de plaza Tú eres Duki En los tiempos de plaza Tú eres Duki En los tiempos de plaza Pero ya los tiempos han cambiado en la masa Ahora eres Duki Pues no sales de la casa ¡Aaah! Que no salgo de la casa Este estilo te amasa Voy a dar más guerra Que en la franja de Gaza Me diste la gorra Te muestro lo que es la plaza ¡Uh! Te cambió Me la llevo para casa ¡Aaah! Toma, se la regalo Es demasiado bueno Dentro y lo cago a palos Me dijo que soy un discapacitado Que traigan la silla Que yo le gano sentado ¡Aaah! Yo no hago lo mismo Los flows que te pone RC Suenan tan distinto Pinto lo que quiera en la manera Vivo la vida que se acelera Veo los versos como ya se quedan fuera He nacido mono Pero esta noche me muero de pantera ¡Nega! Dime ya quién le doble ¡Inhabilitada! Y tu potencia sin control Mauro sin rehenada Este yo sirvo como TNT ¡Tú pum! Me ha dado demasiado bien ¡Aaah! Yo no me caigo Adicto de ese reaspe Los reales hombres Los mantenemos de nuevo ¡Eso es bien! ¡Eso es evidente! Mira como te hundo Porque soy de ley Mira como te hundo Porque soy el triple seis Tiene calaveras ¿Acaso no lo veis? Tu camiseta Cogido Complejo Desastro rey ¡Yeah! Ok Eso no lo habéis visto Desde luego Mongolo Yo también tengo trucos nuevos Pero los aprendo solo ¡NOOOOOO! ¡Claro! ¡Quedo! 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 ¡Vamos! ¡Solid! 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 Solid! ¡ أناляi! ¡Solid! Y me pierdo en las redes del mar Y todo lo que tengo mira Yo quiero hablar Este verso que detiene Que conviene, que viene del ADN Y viene pa' degenerar Todo el verso, el general Y toda la rima, puedo sacarla, claro que pa' acelerar Todas tus pulsaciones Hoy acusa las renglones Por tu musa, no vienes de USA, cojones Miren como tengo ahora A punto este drama Yo vine a hacer un salto a la cama Y tú solo vienes a hacer salto a la cama No me puedes y tirarme en medio de esto Sé que como tengo este verso tolírico Asesino contra índico Solo vino a perder aquí en el club hípico Miren como tú quieres pegarle el tempo No puedo hacerlo que la letra la reviento Agarro este instrumental, me concentro Me ponen los lentes y los voyo lento Miren que violento De beneficio Mira que lo trae Cojo el micro y todos dicen Hostia que freestyle Mira cuando pillo Sé muy bien como va Para dejar a los rappers como Mackie Manra Yo no paro nunca Ya no freno Soy un puto autoterreno Cojo el micro y le doy fuego ¿Qué te pasa? Dasco loco Noto que tienes miedo Dile al compadre Que te enseño un truco nuevo Yo nunca paro cuando rimo Pongo el culo en pompa Cuando lanzo y explosivo Yo con mi rap cabrón Yo ni tiene el don Y no cantas como este panzón Yo no sueno como un maricón Solo lo que pasa es que sos un lambiscón No tenés un carajo de improvisación Hoy te va a cantar este gordo panzón Disculpame, veo como Sansón Es una canción, no vivo en una mansión Vi nacerte aliento rancio Rap de verdad con flow, en eso es un descanso Te faltan mil años mientras que yo me abalanzo Ravejando con el flow está en mi vida No hay salida Vine a demostrarte que estoy en la movida Que el rap es el amor de mi vida Y que los viejos pueden ser muy viejos Pero si hay rap, no se oxidan He comido todo el helio Ya cabronazo Entro en el beat Vamos a hablar de las tendencias Aquí estamos los Real Kings Gracias por ver el video Gracias.